y se encuentra con nosotros mi queridísima Gloria Rivero que nos va a decir las formas de contagiarnos del virus del papiloma humano. Gloria, pues bienvenida, cuéntanos un poco más sobre este tema que es muy interesante para todas las mujeres. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Gloria. Pues sí, definitivamente el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual y prácticamente la infección es únicamente por sexo. Puede ser sexo anal, sexo vaginal, únicamente cuando hay roce de piel con piel, o sea, masturbar a tu pareja también puedes adquirir. O sea, manipulación y penetración. Sí, lo que es roce de piel con piel, sí. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sabes que lo tienes? Ok, se hace una prueba específica que viene en un... Lo que tenemos que hacer es con un cepillito especializado donde nosotros pensamos que podría haber virus del papiloma humano en cavidad oral, en lo que es en el ano o en el cervix, en la vagina, lo mandamos a analizar y nos van a decir si eres positiva al virus. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es detectar las lesiones por el virus del papiloma humano porque puede provocar cáncer cervicouterino si tú no acudes a hacerte una revisión. Y lo que queremos demostrar es cómo hacemos un papanicolado porque la gente no tiene idea, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que este es el cuellito de la matriz, obviamente está por dentro, pero lo sacamos para que lo puedan ver. Y nosotros hacemos una muestra, ¿ok?, de las células y la vamos a poner en una laminilla y después vamos a agarrar otro, lo vamos a meter aquí adentro y lo vamos a mandar a un patólogo para que nos diga si existen lesiones por virus del papiloma humano. Sin embargo, el papanicolado no es tan confiable, por eso es importante confirmarlo también con una colposcopía. Lo que nosotros hacemos es colocar ácido acético en el mismo cuellito, ¿ok?, vamos a pintarlo y después para corroborar estas lesiones vamos a aplicar el UGOL, volvemos a colocar otro poquito y lo que queremos, si tienes dudas, colposcopía y papanicolado. Y lo que hacemos es colocar, si ustedes ven, pues en teoría el UGOL debe, el cuello debe de captar la coloración negra. En dado caso que no lo captara, nosotros tendríamos que tomar una biopsia para poder mandar a saber si hay una lesión precursora de cáncer. Lo que nosotros hacemos con una biopsia es tomar un pedacito, ¿ok?, y este pedacito es el que vamos a mandar a analizar. ¿Y hay síntomas, doctora? Desafortunadamente, de 10 personas, 7, 8 hombres y mujeres podemos tener el virus y esto no significa que nos va a dar cáncer, pero sí, hombres y mujeres. Si ya lo tienes, ¿cómo lo tratas? ¿Qué se hace? Primero tenemos que mandar a analizar si existe una lesión por virus del papiloma humano y los tratamientos son muy variables. Desde la vigilancia en pacientes muy jóvenes, dependiendo el grado de lesión, hasta identificar una lesión avanzada que se puede tratar con frío, con criocirugía, con calor, con láser, una electrocirugía, o bien amputando o quitando toda la zona afectada. Importante decir que ya existe una vacuna también desde los 11 años contra el papiloma humano, ¿no? Sí, se aplica de los 9 a los 45 años, hombres y mujeres debemos de aplicarlos. Son tres dosis, cero al momento de la colocación, a los dos meses y en el sexto mes. Perfecto. Oye, hay que prevenir, hay que cuidar a nuestras niñas, aunque estén muy chiquititas, porque esta vacuna no es que vayan a tener una relación sexual pronto, sino que les va haciendo efecto con el tiempo, ¿no? Sí, la vacuna no es para que no se contagien de virus del papiloma humano, sino para prevenir las lesiones precursoras de cáncer. Perfecto. Gracias, Glo, qué tema tan interesante. Así es, Mianeta. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!